Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y a lo largo de los siguientes minutos te voy a presentar la información más relevante ocurrida aquí en el estado de Morelos. El día de ayer en Oaxaca se aprueba el aborto. Aquí en la entidad se está todavía trabajando en llevar a cabo siquiera el análisis de esta ley en el Congreso del Estado de Morelos. Por esto lanzamos la siguiente pregunta, es para que participes de este tema aquí en particular. ¿Estás a favor o en contra de la despenalización del aborto en el estado de Morelos? Platícanos, danos tu opinión. En unos momentos, por supuesto, doy comentarios de todas, todas sus participaciones, le damos lectura. Recordarles que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas en redes sociales, puede también seguirme en mis cuentas oficiales en Facebook, Angélica Estrada. Y también estamos actualizando las noticias que ocurren aquí en el estado de Morelos, por supuesto presentándoselas de la manera más inteligente. Esto, esto es parte de lo que vamos a hablar hoy. Más bien diríamos que dejen, si pueden, me permiten decirlo, que dejen de hacerse... No queremos que se siga penalizando, no queremos que las mujeres se sigan llamando criminales por el hecho de decidir por nuestros cuerpos. Jueves 26 de septiembre del año 2019. Vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Antes recordar esta encuesta que estamos lanzando aquí en 24 Morelos. ¿Estás a favor o en contra de la despenalización del aborto aquí en la entidad? Un tema que no se ha tocado en el Congreso del Estado de Morelos. Hoy hubo reacciones y sobre todo también algunas posturas después de que ayer en Oaxaca ya fuera aprobada esta ley. Vámonos, vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Una mujer fue encontrada sin vida en una de las habitaciones del Hotel La Paz, ubicado en la calle Aragón y León de aquí, del centro de Cuernavaca. La víctima habría perdido la vida por una supuesta sobredosis, aunque también trascendió que presentaba algunos golpes. Las autoridades se encuentran resguardando ya el área para realizar el levantamiento del cuerpo. Insistir, este hecho ocurre en pleno centro de Cuernavaca, en la calle Aragón y León. Es hallada una mujer sin vida al interior de este hotel en la capital. En otro hecho, un trailer con arena volcó alrededor de las cuatro horas de este jueves. Esto ocurrió sobre el paso expresa a la altura del kilómetro 88 y uno más cargado de llantas. También se incendió en la autopista La Peracuautla. Esto a unos metros de la caseta de Tepoztlán en el kilómetro 8. Ambos incidentes fueron atendidos por los servicios de emergencia y no se reportan, afortunadamente, personas lesionadas, aunque la vialidad sí se vio afectada durante los trabajos que realizaban integrantes de los diferentes cuerpos de rescate. Al momento también de llevar a cabo las maniobras para retirar estas unidades. Cabe señalar que otro accidente más ocurrió, también en el kilómetro 46 de la México-Cuernavaca, en donde otro trailer, este de una empresa comercializadora de pan, también sufrió un accidente. Y mire, en otros temas y que relacionan a planteles educativos, hubo amenaza de bomba en uno de ellos. Alrededor de las 10 horas con 45 minutos de esta mañana, se recibió una llamada de emergencia, esto para reportar una supuesta bomba, esto en las instalaciones de la Universidad Politécnica de aquí del estado de Morelos, la UPEMOR, esta que se ubica en el municipio de Jutepec. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Atención de Emergencias y también desastres de la Comisión Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos, así como la Guardia Nacional, para realizar las labores de evacuación y sobre todo el acordonamiento de las zonas. Fueron alrededor de 1.300 personas, entre alumnos y también docentes, que fueron evacuados de estos seis edificios que comprenden esta institución. Asimismo, fueron atendidas tres personas con cuadros de crisis nerviosa y una más por ataque de asma. Afortunadamente, de este hecho tampoco hay personas lesionadas. Se hace un exhorto a la población en este sentido porque, pues bueno, se llama a evitar este tipo de llamadas que generan pánico en la sociedad y que también hay que recordarlo, representan gastos para los cuerpos de rescate. También significa tiempo porque, pues al momento de trasladarse a revisar estas instalaciones, a realizar las evacuaciones de vidas, pues también ahí se dejan de atender otras emergencias, algunas emergencias que sí pudieran estarse suscitando en algún punto del estado de Morelos. Ahí el exhorto, no hagan estas llamadas falsas. En la mayoría de los llamados que alertan de artefactos explosivos en dependencias, en este caso en instituciones educativas, pues resulta que son falsas, se movilizan todos los cuerpos de rescate y, pues bueno, insistir, esto, esto genera gastos. Vámonos con otros temas. Y es que el INEGI presentó los resultados de la última encuesta de percepción de inseguridad. Esta reveló que los delitos que más se cometen aquí en el estado de Morelos son la extorsión, en primer lugar, el fraude, el robo a transporte público, el robo en calles, amenazas verbales, también el robo parcial del vehículo o robo a casa habitación. En relación a la alza de los delitos de extorsión, las cifras se encuentran de la siguiente manera, e incluso superando la tasa nacional. En el año 2016 ocurrieron 12.201 casos. En el 2017, 12.281 casos. Y para el 2018, que es donde comprende justamente esta medición, del 1 de enero al 31 de diciembre, ocurrieron 12.408 casos. Ricardo Torres Carreto, quien es titular del INEGI, dijo que esta encuesta abarca precisamente el año anterior, el 2018, en el que se cometieron más de 643.917 delitos aquí en el estado de Morelos, superando con ello la media nacional. Traducido en dinero, lo que se reporta con estas pérdidas, pues asciende a más de 5 mil millones de pesos. La encuesta también reveló que los lugares donde mayormente ocurren estos robos son al salir de cajeros automáticos, al menos así lo externó la ciudadanía, también en el transporte público e incluso en la casa habitación. Hay estas cifras que presentan, es un estudio que arrojó estos resultados hace aproximadamente 15 días. Hoy autoridades del INEGI lo están presentando y pues los delitos ahí los tiene usted, los más comunes aquí en la entidad. La extorsión, el fraude, el robo en el transporte público, robo en calles, amenazas verbales, también el robo parcial de vehículo y el robo a casa habitación. Lo más importante que se registra en Morelos es la extorsión, le sigue el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público, amenazas verbales, robo total o parcial del vehículo, robo en casa habitación, lesiones que son estos los más prevalecientes y los más importantes. ¿Qué es lo que sucede con respecto de la extorsión? La extorsión ha tenido un comportamiento ya estable, es decir, en el 2016 fueron 12.201, en 2017 12.281 y en el 18 12.408, de manera que hay un continuo en el comportamiento de esta victimización. Tenemos también datos muy importantes y este es el punto muy necesario de tomar en cuenta. En ese periodo, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, se registraron en Morelos 643.917 delitos. Y es importante porque... Hay estas cifras que presenta el Inegi. ¿Usted qué percepción tiene en materia de seguridad pública? ¿Se siente seguro al momento de usar el transporte público, al momento de ir a los cajeros automáticos? ¿Han sido ustedes víctimas de alguno de estos delitos? La extorsión, que es el delito que hoy encabeza aquí en el estado de Morelos, más de 12.000 casos el año pasado y bueno, desde el 2016, según las cifras que presentaba el titular del Inegi, Ricardo Torres Carreto. ¿Ustedes han sido víctimas de estos delitos? Platíquenos a través de redes sociales, por supuesto estoy pendiente de todos sus comentarios. En otros temas, integrantes del grupo feminista denominado Marea Verde convocaron a la sociedad a sumarse a esta campaña a favor de la despenalización del aborto aquí en el estado de Morelos, portando un distintivo verde o colocando un pañuelo en los monumentos de su localidad. Ana Karina Chumacero, una de las integrantes de este colectivo, informó que en América Latina anualmente 760.000 mujeres presentan complicaciones, esto por realizar interrupción de sus embarazos de forma insegura, perdón, de forma clandestina prácticamente. Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, esto en el año 2007, 65.000 de otros estados del país han acudido a practicarse la interrupción, entre ellas 817 mujeres de aquí del estado de Morelos. La activista señaló que en el estado de Oaxaca ya se despenalizó este tema, a pesar de ser una entidad altamente conservadora, por lo que dijo, es necesario que los diputados de Morelos aborden ya este tema. Pues ninguna y ningún diputado se ha pronunciado a favor, si bien hace unos meses desde Morena Nacional no sabemos que se viene la iniciativa, pero Morena en el estado no se ha pronunciado a favor. ¿Ese será también un llamado a que se sume Morena a Morelos? Así es, bueno, pues si ellas traen esta consigna y ellos traen esta consigna desde la federal, pues sería bueno que abrieran las puertas a las mujeres del estado. No queremos que se siga penalizando, no queremos que las mujeres se sigan llamando criminales por el hecho de decidir por nuestros cuerpos. Y bueno, hubo ya una respuesta por parte del Congreso local de algunos diputados, esto luego de que en Oaxaca ya se despenalizara el aborto con 24 votos a favor y dos en contra, hasta la semana 12 de gestación, pues esta ley ganó por el voto de los morenistas. Aquí en la entidad hay legisladoras de esta misma fuerza política de Morena que habrían señalado que su voto irá en contra de despenalizar el aborto. Lo anterior lo aseveró la diputada del PAN, Dalila Morales Sandoval, quien advirtió que cuando el tema sea abordado se van a exigir argumentos válidos y sobre todo dijo se tiene que sopesar los derechos, es decir, el derecho a la vida, pero también el derecho a decidir de las mujeres, esto para evitar que en la entidad, pues bueno, sea aprobada esta ley que permitiría el aborto. Todo esto fue lo que dijo la diputada quien antecedió que su voto evidentemente será en contra, señaló que ya platicó con algunas legisladoras de Morena y ellas le externaron que van a ir también por la negativa. Algunos diálogos con algunas compañeras, sobre todo mujeres, que es un tema específico donde hemos tocado más el tema, porque al final del día nosotras como mujeres, nosotras como madres de familia, que es el tema, vivimos esa situación, o sea, ya pasamos por el hecho y yo creo que es un tema que en algunos casos en particular nos han dicho que no irían en este tema. María Hipólito Juárez dice, estoy de acuerdo con la esterilización, no al aborto. También Grisel Carrillo dice, totalmente en contra del aborto, si no quieren embarazos no deseados, usen protección. Cristóf Milán dice, también a favor de que no venga el Papa a México, como para qué, de que sirve de que venga, mejor que se ocupe de otros temas. Esto en relación, bueno, sí, a la presunta, a la supuesta visita del pontífice. Olga Domínguez Domínguez dice, en contra del aborto, también Alicia Virginia Palestino, es una base principal de valores, hay que estar a favor de la vida, no al aborto. Ahí sus participaciones, en unos minutos doy lectura a más comentarios y lo invito a que siga participando. Es la pregunta que lanzamos hoy aquí en 24 Morelos. ¿Estás a favor o en contra de la despenalización del aborto? Una ley que todavía no se aborda aquí en el Congreso del Estado de Morelos, a raíz, pues vaya de toda esta parálisis legislativa que se tiene desde hace varios meses, los diputados enfrascados en otros temas, temas personales, y estas situaciones no han sido abordadas. Hoy no se tienen ni siquiera los consensos, pero dice la diputada panista Dalila Morales Sandoval, yo ya tuve oportunidad de platicar con algunas de mis compañeras, principalmente con integrantes de Morena, y me han dicho que van a ir en contra. Así las cosas, y bueno, estamos pendientes de si en las siguientes horas, en los siguientes días, pues esta ley es justamente abordada, presentada ya en el Congreso del Estado de Morelos, es votada, y pues bueno, ya se definirá si se aprueba o no la despenalización del aborto aquí en el Estado de Morelos. Vámonos con otros temas. Como lamentable, si fuera de lugar, calificó la diputada Marisela Jiménez estas denuncias hechas por su homólogo, José Casas, recordará usted, se las presentamos el día de ayer en este espacio informativo, y en donde el legislador señaló supuestos intentos de extorsión hacia una de sus compañeras de legislatura, Jiménez Armendariz, dijo que se debieron hacer ante agentes del Ministerio Público y no en medio de esta comparecencia del fiscal Uriel Carmona Gándara. La legisladora rechazó que ella sea víctima de delitos, como lo denunció su compañero José Casas González, y es que dijo que aparte de estas dos diputadas, Tania Valentina y también Erika García Zaragoza, pues habría otros legisladores que están reforzando incluso las medidas de seguridad personal, porque han sido víctimas de algunas llamadas telefónicas donde advierten de la comisión de algunos delitos. Hoy así lo califica su compañera de legislatura y dice, pues no era el momento, no era el lugar, debió hacerlo ante las autoridades competentes y no en medio de un acto oficial como fue la comparecencia del fiscal, esto el día de ayer. La pregunta en esa parte no era ni el momento ni el lugar, porque estábamos en una comparecencia y porque a cada cosa se le tiene que dar su espacio. Lamentables declaraciones, sí, al menos no era ni el lugar, porque yo creo que se salió del lugar, no debió haber hecho eso. Y hablando precisamente de esta comparecencia el día de ayer, ahí del fiscal general Uriel Carmona Gándara ante los diputados, esta comparecencia que bueno, parecía un circo prácticamente, el fiscal Uriel Carmona Gándara pues se llevó a carreados, se llevó a sus empleados, prácticamente los obligaron, se vieron ahí algunas pancartas, algunas lonas, los asistentes pues echaban porras cada que el fiscal concluía una de sus participaciones. Evidentemente todo esto orquestado por él mismo quien pues, insistir, llevó, llevó porra a esta comparecencia. Hoy, hoy hay posturas al respecto y son familiares de víctimas nuevamente, como ridícula y grotesca. Así calificó a Mali Hernández la comparecencia del fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara ante los diputados del Congreso del Estado de Morelos, a quienes pues rindió estas cuentas de las actividades del funcionario. Dijo que los congresistas son directamente responsables de las actividades que hace y que también deja de hacer el procurador para que, pues bueno, ella hasta el momento no ha dado estos resultados, es decir, los diputados tampoco han sido corresponsables en esta obligación de exigir al fiscal Uriel Carmona Gándara que dé resultados. Además indicó a Mali Hernández que es falso que se preocupe por sus trabajadores, pues la fiscalía que abrió en la región oriente entre Cuautla y Yecapíxtla, pues se encuentra en una de las zonas más inseguras del estado de Morelos, tanto para los empleados como también para las víctimas. Esta situación es que expuso ayer, que incluso titubeó el fiscal Uriel Carmona Gándara al momento de que le preguntaron cuántas de estas dependencias ya se habían abierto en las diferentes regiones, no supo, no dio avances precisamente de estas obras, cuánto se llevaba y pues ahí titubeó un poco, evidentemente no tenía esta información, la desconoce y pues bueno, hoy las familias de las víctimas de la violencia pues se están calificando así, grotesca, inútil, la comparecencia, ridícula, incluso la han llamado. Es algo ridículo, ridículo y grotesco porque a final de cuentas los diputados tienen en sus manos el destino del estado de Morelos. A los diputados es que no se les pueda pedir que se pongan ni las pilas ni que tengan un poquito de responsabilidad, más bien diríamos que dejen, si me permiten decirlo, que dejen de hacerse pendejos, porque es la única palabra que les puedo yo denominar y que se pongan a hacer realmente lo que es su papel, es su competencia. El fiscal está designado precisamente por ellos, ellos tienen la obligación y la responsabilidad de estar vigilando que todo lo que él realice en la fiscalía se haga de manera correcta. Molesta, son como están las familias de las víctimas ante los nulos resultados que da la Fiscalía General del Estado. Y mire, otro tema que también está tenso desde hace algunas semanas aquí en el estado de Morelos es toda esta situación de las situaciones financieras de los municipios y principalmente el tema de los laudos laborales. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje giró ya una orden de destitución contra las autoridades del Ayuntamiento de Jantetelco, esto por incumplir en el pago de varios juicios laborales por una cantidad de 7.7 millones de pesos. En la lista de municipios que podría llegar hasta el cumplimiento de esta sentencia, la destitución, se encuentra Jonacatepec con 25.2 millones y también Tetecala con 5.2 millones de pesos. Otros con foco amarillo son Tepalcingo y también Puente de Ixtla, este último ya destituido por el Tribunal de Justicia Administrativo que ahora enfrenta una situación complicada ante el TECA, así lo informó la Secretaria de Economía y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez. Tengo nada más a Jantetelco, que si ya sabemos en ese caso ya fue destituido, ya está la orden de destitución, está Jonacatepec, está Tetecala y está Xochitlpec, por lo que los que me estás mencionando no los tengo como foco rojos, incluso Cuautla no lo tengo como un foco rojo en materia laboral. Aquí tenemos que dividir y tenemos que ser muy claros en todo lo que pudiera ser cuestiones del Tribunal Administrativo y la materia laboral. En materia laboral estos son los únicos cuatro focos rojos que tengo y como focos amarillos sí tengo a Macusac, tengo a Yecapixtla, Yautepec, Tepalcingo y Puente de Ixtla. Puente de Ixtla sabemos que ya fue destituido, pero por el Tribunal Administrativo. Y mira, hay visita de alcaldes de diferentes municipios de la República Mexicana a Palacio Nacional. La mañana de este jueves el alcalde de Ixtla, Juan Ángel Flores Bustamante, junto con otros alcaldes de municipios distintos de aquí del estado de Morelos y también del país, acudieron hasta Palacio de Gobierno, esto para hacer la entrega de una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Huerta González. En esta carta, en este documento, se expone la situación que viven en los diferentes municipios de México, esto por la falta de aplicación de recursos federales en el tema principalmente de infraestructura, también obra pública, obra carretera y desarrollo económico. Los ediles reiteraron que se tiene confianza en el apoyo del presidente de la República Mexicana y, bueno, están también ya a la espera de una respuesta después de haber entregado este documento en Palacio Nacional. En otros temas, y justamente después de que es entregada esta carta por parte de varios alcaldes, incluidos por supuesto los del estado de Morelos, el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció la visita del alcalde Juan Ángel Flores Bustamante a Palacio Nacional, esto para solicitar este apoyo y, pues bueno, algunos recursos extraordinarios. Dijo que desde el gobierno de Morelos se está dando estos apoyos a los diferentes municipios, pero bueno, también el mandatario señaló que no se puede destinar todo a un solo rubro y bueno, este recurso debe repartirse también entre todos los cabildos morelenses. Dijo, sí, es insuficiente y aplaudió a Cuauhtémoc Blanco Bravo la presencia de los diferentes ediles, insistir, incluidos algunos del estado de Morelos, a Palacio Nacional para entregar justamente esta carta donde se hace esta importante petición. Yo lo dije desde que empezamos, hay alcaldes que sí necesitan muchísimos recursos, ojalá y se los den, porque no tienen infraestructura, entonces ellos tienen que ir a la federación a tratar de conseguir estos recursos. Yo cuando fui presidenta municipal tuve que ir a tocar muchísimas puertas para darle a la gente lo que necesitaba, ¿no? A la mejor petición, gimnasios al aire libre, entonces yo creo que es muy importante que los alcaldes vayan a tocar esas puertas para ver qué recursos pueden bajar para su municipio. Reporte del Tiempo El reporte del Tiempo para este jueves 26 de septiembre indica que Cuernavaca amaneció con una temperatura mínima de 17 grados y se espera una máxima de 27. Huitzilac tuvo una temperatura mínima de 8 grados y se pronostica una máxima de 17. Mientras que en Cojutla se tuvo una mínima de 20 y se espera que se alcance los 32 grados durante el día. Precio de la gasolina Este jueves el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a 18.75 La Premium está a 20.59 Y el diésel se encuentra a 20.75 Tenemos ya los resultados de esta pregunta que lanzamos al inicio de este espacio informativo ¿Estás a favor o en contra de la despenalización del aborto en el estado de Morelos? Tengo algunas participaciones María Luisa Montaño dice Es importante decirlo Que sea en caso de violación por falta de responsabilidad de empezar con actividad sexual usen preservativos para evitar embarazos Cisneros Fanny dice Pienso yo que se debe legalizar siempre y cuando haya un caso de violación mientras tanto pueden planificar ya que puede hacerse en cualquier centro de salud Tenemos ya los resultados de esta encuesta 31% señaló estar a favor de la despenalización del aborto de la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos de interrumpir el embarazo estas situaciones que en algunos otros estados de la república ya fue aprobado el día de ayer en Oaxaca y que bueno en el estado de Morelos no se ha tocado el tema por parte de los diputados pero sí está, sí está en el tintero, está considerado 58% de los participantes en esta pregunta aquí en 24 Morelos dijeron no, no estar de acuerdo con el aborto se manifiestan a favor de la vida el 11% respondió que bueno prácticamente les da igual igual este tema hay las situaciones que opinan ustedes al respecto sigan participando y pues bueno ahí estas dos posturas desde el Congreso del Estado de Morelos también se generan Morena es uno de los principales impulsores y así lo ha sido en otros estados de la república para abordar este tema y finalmente para aprobarlo hoy en el estado de Morelos incluso los panistas dicen ya hablamos con algunos integrantes de esta fuerza política y nos han externado su voto que va a ir precisamente en contra estamos pues también a la espera de que se reactiven las agendas legislativas las actividades ahí en el Congreso del Estado de Morelos y pues bueno conocer finalmente cuál va a ser la determinación del recinto legislativo en la materia y mire rápidamente les recuerdo hoy, hoy es el día ideal para comenzar con tu nuevo estilo de vida esto en el mejor centro de entrenamiento Sportwork Cuernavaca cuentan, cuentan ellos con una alberca semiolímpica equipada con tecnología de punta al adquirir tu membresía tienes acceso a un plan de alimentación completamente personalizado también tienen programas de activación física especiales para los niños visita sus instalaciones ellos se encuentran ubicados en el primer piso de Plaza Bugambilia esto a un lado de Plaza Cuernavaca para más información comunícate al teléfono 777-318-3421 777-318-3421 y pregunta por todas por todas sus promociones rompe tus límites en Sportwork Cuernavaca así llegamos al final de este espacio informativo como siempre agradecerles el favor de su atención gracias gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario soy Angélica Estrada te deseo que tengas una excelente tarde y por supuesto que los espero el día de mañana en 24 Morelos un programa de territorio